Tu mensaje la contestaba Habla de la hora, del mejor momento para escapar de casa Sales el secreto y encendemos la motora Nos damos a la fuga con un animal de casa Y si no sabemos que nos pasa, no es motivo para más demora Date prisa, date prisa que viene atrás de nosotros un reloj que nos devora Diseñamos juntos el avión Para desplagar sin desplagarnos Diseñamos juntos el avión Para desplagar sin desplagarnos Te refugio en mi guarida y nos tumbamos boca arriba Con mi dedo te dibujo un círculo perfecto Vemos el techo, una grieta que nos grita Siempre hay salida por más que te sientas preso Revolvemos gasolina, sueños sin turbinas Toda realidad es una hormiga si la vemos desde arriba Diseñamos juntos el avión Para desplagar sin desplagarnos Diseñamos juntos el avión Para desplagar sin desplagarnos Revolvemos gasolina, sueños y turbinas Toda realidad es una hormiga si la vemos desde arriba He, 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 he Diseñamos juntos el avión El avión Para despegar sin despegarnos Diseñamos juntos el avión Para despegar sin despegar Diseñamos juntos el avión Para despegar sin despegar Para despegar sin despegar Para despegar sin despegar